Bueno señores, seguimos con más acción del Gamer A y venimos con la pelea de Kakeru vs Angry Bird. Hasta el momento, Angry Bird le ha ganado a todos los JP. Vamos a ver cómo le va contra Kakeru, que está caliente con ese personaje hasta ahora, ¿no? El mejor JP del mundo y de todo Japón. A ver cómo le va a Angry Bird. Su hermano ya eliminado por Pong, ahora Angry Bird aquí en Winners Finals contra Kakeru. Ken vs JP. Juan Pablo, Dre Rush, Scablet Throw, Dry Impact, Conecta, Kakeru a por el Full Combo, excelente la conversión. Cero, Parry al Proyectil, Parry también de parte de Angry Bird, que va a buscar entrar con la media, ¿no? La media chocan los golpes, Kakeru. Kakeru es uno de los cocos JP que juega caminando hacia adelante. Buen punish aparte de Angry Bird, consigue el throw, va a buscar otro, a ver, no. Uh, Kakeru con el check, cero, el salto, la duke, la conversión perfecta. Uh, con los Overdrive, quiere matarlo. Sí, señores. Excelente conversión de parte de Angry Bird para llevarse la primera ronda. Pura cremola, vi. Bárbaro, qué crema. Let's go. Entrada de Angry Bird, como te digo, juega demasiado bien contra los JP con Kane, ¿eh? Cuñón fuerte. Uh, check. Kakeru con el Full Combo, la conversión cero. Caminándose adelante. Uh, le dio un punish counter. Otro hacer un mal, salto. ¡Ay, no! Oportunidad para Angry Bird conectar y hacer daño. Bárbaro. A ver, va a tirar el Level 3, va a por el máximo daño, ¿no? ¿Se lo guarda? No, no, no se lo guarda. A por el Full daño con el Level 3. Y esto podría darle la ronda a Kakeru, ¿no? A ver el daño. Exacto, le da la ronda a Kakeru. Esto se va al final round. En esta Winner's Final. Entre Angry Bird y Kakeru. Puro Level de la NASA en el Gamers 8. Mucho dinero en este torneo, señores. Cuidado, la media. El draw de parte de Angry Bird, el campeón de Level. Quiere otro campeonato aquí, ¿no? En su país. Cuidado, a Duken. Chocan. Kakeru esperando su momento. Como digo, paciente, CJP. Proyectil low que conecta. Parry, buen bloqueo. Perfect party del proyectil. Dry Rouge throw de parte de Angry Bird. Puño fuerte. Jado a quemarropa. Kakeru con desventaja de vida. Angry Bird con el Level 3 activo. Vamos a ver. Otro punis y se la lleva Angry Bird, ¿eh? Tiene que cuidarse Kakeru. Parry a los proyectiles de JP. Parry nuevamente. Paciente, Angry Bird. Esperando el momento preciso para entrar. Kakeru buscando opciones. No, no lo deja entrar con el Dry Rush. La patada, no castiga Kakeru. El parry. Ay, la entrada de Kakeru que poco a poco va haciendo daño. Estamos casi igual en base a vida. El siguiente punis va a doler mucho. Buscando la entrada Angry Bird. Está con pocas barras de Dry. La gasta toda. Está en problemas Angry Bird ahora, pero tiene el Level 3. Tiene que tener cuidado Kakeru como ataca. Hadouken a distancia. Los dobles proyectiles. El cero. Ay, la entrada se acabó con el Level 3. Sí, señores. Angry Bird pica adelante con la primera 1-0. Esto mata. No, no mata. Está vivo. Me equivoco. A ver, ¿cuáles son las opciones de Kakeru? Level 2. Pero el Hadouken a quemarropa, Klaus. Así. De ahí, ahí. Hadouken. La primera para Angry Bird. Todo el mundo aplaudiéndolo en su país. El tipo Angry Bird, el campeón del Evo. Está sólido con Ken. Imparable hasta el momento. De verdad que increíble performance de Angry Bird en este top 16 hasta el top 8. En las fases de grupo perdió algunas peleas, pero aquí está imparable. Imparable Angry Bird. A ver cómo le va Kakeru. Si puede recuperarse de esa pelea cerrada, ¿no? Puro nivel lo que estamos viendo de Sweet Party 6. En español, en tu idioma, por aquí, por las familias. ¿Vis? Donde el hype es real. La fuerte hacia adelante. El punish. El chorriu. Throw. Angry Bird inmediatamente con la ventaja de vida. Punish de Kakeru. La media. La conversión. Chorriu medio. Puño fuerte. Si te mueves. Si te mueves. En miti. Dry Rush. Cuidado. Barry Hadouken. Mucha desventaja para Kakeru. La entrada de... Excelente la entrada de Angry Bird. Se lleva la ronda. Y quiere poner estos dos a cero y pasar a Grand Final. Para asegurar mucho más dinero, señores. Pero Angry Bird es como... No, no, no. Muy fuerte ahí. Media chorriu. Throw. Quédese ahí. Va a buscar... ¡Ay! Lo vieron haciendo ahí el reversal. Esto va a doler muchísimo. Tenemos level 3. Se gasta todo. Combo feo agrio. 2 a 0. Angry Bird. Se va por el máximo daño. Perfect KO a Kakeru. Te digo que es un asesino de los JP. No le importa, ¿no? Que JP, que está roto. Angry Bird. No le importa esa vaina. Él mete todo el nivel con Ken. El mejor Ken del mundo hasta ahora. Tirando Cremula. Álvaro Billy. Por ahí por la familia. Qué rema que estamos viendo en este evento. Kakeru se ríe y dice, coño, me la está poniendo. Me la está poniendo Angry Bird, dice Kakeru. Sí, que la están poniendo. Bueno, Kakeru respira hondo. A ver qué puede hacer Kakeru. Está muy fuerte Angry Bird contra JP. Vamos. Seguimos con el pleito. En español, en tu idioma, por aquí por la familia. Donde el hype es real. Un buen desafío para cualquier jugador. Nars. Vamos. Angry Bird a una más para pasar a Grand Finals. Imaginan, campeón del Evo. Y a la otra semana, campeón de este torneo de Gamers A. Se coronaría ahora mismo como uno de los mejores. Ya es uno de los mejores jugadores de Street Fighter 6. Sin duda alguna. Y cuidado que también se está preparando para la Street Fighter League que viene por ahí, creo que en octubre. Es que hay mucha acción de Street Fighter 6. Este juego ha llegado con un soporte increíble. Un juego que le ha gustado mucho a la gente. Parry a todo. Tú me vas a gastar, pero tú me vas a hacer daño. La media. Oh, entrada de Kakeru. Excelentísima. Dry Rush. La patada. La conversión. El cero. Juan Pablo. Buscando Kakeru opciones. A ver si puede ganar una. Álvaro. Qué buen punish. Punish Counter. Dry Rush nuevamente. Hacia el skin ahí. Level 1. Quiere matarlo. Se lleva a la ronda. Muy bien jugado. Recuperándose Kakeru. Recuperándose Kakeru. Let's go. Patada ahí. Puño fuerte. Angry Bear no se puede confiar. Uf. Ese palo. Esa distancia que tiene. Dos combos de Kakeru. Perfecta. Conversiones. Serup. Y camina hacia adelante. Otra vez el Serup. Esta vez con doble. Camina hacia adelante. Tranquilo. Consigue la apertura. Kakeru. El único JP que te camina en la cara. Pero la entrada aquí de parte de Angry Bear. El Switch Side. El Chorriu medio. Presión en la esquina. Consigue el Troll. Dice que no Kakeru. Cuidadito. Puño. Uf. Patada media. Conversión. Va a tirar a level 3. A ver. Por qué conversión se va. Va a buscar un Mizus. El Chorriu. No. En Crossus. Consigue el Troll. Lo mete en la esquina. Angry Bear tirándolo todo. Está bornao. Pero está tirándolo todo. Cuidadito ahí. Hadouken. Sin miedo. A quemar ropa. Pero cuidado con los Dry Impact. El Serup de Kakeru. Camina hacia atrás. Se recupera sus vidas. ¿No? Las barras de Dry. Las recupera el Dry. No lo aguanta. GG's. En esa ronda. Buenísima la opción. De Angry Bear. Está en set point. Para darle 3-0. A Kakeru. Señores. Puro level de la NASA. Ven acá. Agárrate de ahí. Uf. Puño fuerte. Chorriu. Manito. Quédate ahí mismo. Uf. La chiquita. Fuerte otra vez. Tenemos level 3. Cuidado que con un punish la hacemos. Pero la entrada de Kakeru. Que va a tirar todo. ¿No? Va a tirarlo todo. Exacto. A por el full level 3. Quieren empatar esto en base a vida. Ponerlo igual. O coger la ventaja. Recuerda darle like a la vaina. Suscribirte al canal. Para más acción en español. De los mejores fighting games. Por aquí por la familia. Top 7 games. Oh. Kakeru. Metiendo problemas a Bird. Bird con la meta. Bárbaro. Media Hado level 3. Con el Critical Art. Esto no mata. Pero es un muy buen punish. Y deja a Kakeru. Sin barras de Dry. Y sin level 1. Aquí toda la ventaja. Para Angry Bird. Oh. Como interrumpe con el abajo 1. Kakeru está roto. No. Dry Impact. Marito. Dale Dry Impact. A cualquier punis que tire. No te desespere. Dry Impact. Se va a acabar la mano. Sí, señores. GG 3 a 0. Angry Bird. 3 a 0. Tranquilo. Vamos en el próximo video. Andaleja de la vaina. Vamos. 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 Vamos.